Una cosa es la teoría. Ni a los jueces como Poder Judicial ni al Ministro Fiscal ninguna autoridad le puede dar una orden. Y otra la práctica. Que esto no se puede hacer como lo ha hecho la sección primera de la Audiencia Nacional. La vicepresidenta arremetió directamente contra los jueces que dejaron en libertad a Santipotros. Los ministros de Justicia Interior van incluso más allá, al dejar claro que el Supremo debería rechazar la reducción de penas cumplidas en Francia. Lo que tiene que ser objeto de crítica es eso, la decisión que se adopta. Lo que no debiera admitirse es ni una descalificación de los tribunales que adoptan esas decisiones, ni un intento de influir en el sentido en el que deban adoptarse. El problema viene cuando ese político, sobre todo si tiene algún tipo de autoridad, realiza su opinión antes de que se dicte, porque entonces sí parece que está tratando de que se dicte en un sentido determinado. Más allá de polémicas puntuales, los jueces sí admiten presiones. Presiones y cubiertas. Nunca he recibido ninguna presión, ni conozco así dentro del tribunal, que haya habido una presión directa. Bien, otra cosa puede ser presiones ambientales, críticas, etcétera, que se intenta de que, claro, no te influyan. Tenemos la suerte de que en la inmensa mayoría de las ocasiones se actúa con absoluta independencia y que son muy pocos los casos en los que se ha tratado de atacar esa independencia judicial. Presiones hay siempre, quiere decir que eso no hay que descartar, presiones legítimas. Hablando de presiones me refiero a opiniones públicas, pronunciamientos que serán más o menos correctos. De presiones, algo sabe el ya es fiscal general del Estado. Fue una política quien anunció su inminente recurso a la consulta de Cataluña, probablemente a la hora de explicar su dimisión. La teoría... El señor Torres Dulce ha dimitido por razones exclusivamente personales. ...tampoco tenga mucho que ver con la práctica. ¡Gracias. Esta característicaña. Gracias.